Hola amigos, ¿cómo están? Miren, hoy se me antojó hacer una carne de puerco. Aquí tengo calentando ya el aceite, miren. Aquí tenemos la carne, ya la cortamos en pedazos pequeñitos para que quede bien doradita. Ahora sí se la vamos a poner al aceite porque ya está bien caliente. Miren, le vamos a agregar la sal ahorita que está aguda para que se le concentre bien. Mientras la carne se dora, vamos a poner los tomates a cocer aquí en las brazos porque así es como queda más deliciosa la salsa. También aquí tenemos los chiles cociendo en el tomate. Miren, aquí tengo sal y ajo y los chiles ya cocidos los voy a moler. También suavecitos ya molidos. Ya que tengo bien molidos los chiles, le vamos a poner el cilantro y lo vamos a remoler también. Vamos a sacar los tomates porque ya estuvieron, miren. Miren, así es como quedó la salsa y aquí tenemos la masa para que vamos a hacer unas tortillas. Miren, ya vieron que las carnitas quedaron bien doraditas, ahora sí ya las vamos a sacar. Bueno, como ya sacamos los chicharrones en la misma grasita, vamos a poner a freír unos pocos de frijoles. Al final les saqué poquita grasa porque luego empiezan a decir que es mucha grasa, que no sé qué tanto. Bueno, aquí tenemos que ver el agua. Gracias.